Música Seguimos con el orden en el que está en el programa Entonces, Julia Manet nos presenta un trabajo que se llama Suprimiento Vascular, punto de partida para teorías éticas Transports para prácticas ¿Me pueden escuchar así también? ¿Me pueden escuchar así también? Ok, perfecto Bueno, pues muchas gracias, me llamo Julia Manet Soy estudiante alemana de movilidad de la UNAM Voy a presentar, o quería presentar un cachito de un supuesto trabajo de investigación Y vamos a realizar el pangal de río No lo realizamos, entonces nada más les voy a comentar sobre los puntos de partida Las reflexiones que tuvimos, yo creo que están demasiado oscuros Yo quisiera quizás comarlos porque los tengo un poco menos de un salón Gracias, perfecto Entonces, sí, les voy a comentar sobre las reflexiones que tuvimos como postida partida Y bueno, soy estudiante, soy psicóloga y estudiante de sociología y educación humana Durante mis estudios de psicología siempre eché como algunos ojos a la sociología y la teoría crítica en especial Por también ser activista en elementos sociales Y siempre como me fijé que en la psicología saldaba una parte súper importante de la opinión social y política Lo social y lo político Diciendo de Franco, obviamente tenía la oportunidad de tomar clases de teoría crítica Entonces, me clavé ahí con las ideas dialécticas y trabajo como de combinarlo con mi visión como psicóloga Sobre la psicoterapia Y bueno, entonces les voy a Bueno, ya saben Bueno, entonces la agenda que les voy a presentar es como, ¿no? Pues como habíamos dicho, partiendo como desde el sufrimiento, ¿no? Como que es un punto de partida de las teorías físicas y también de la psicoterapia Pero no lo tienen mucho en común hecho Las nuevas respuestas, las respuestas desde la psicoterapia Las respuestas luego que yo veo desde las teorías físicas Empezando con el texto programático de Trump Luego, pues porque sé que somos, estamos aquí en Latinoamérica Y yo también quería como aprender más sobre las posiciones decoloniales Con la psicología de la liberación de Martín Baró Y también con una perspectiva feminista postcolonial de Inusia Patento Y pues voy a cerrar con algunas propuestas que surgen desde ahí, ¿no? Hablando sobre el fenómeno de migración masiva para aplicarlo, ¿no? Bueno, sobre el sufrimiento psicosocial, psicopolítico, ¿no? Pues me di cuenta en mis estudios que el sufrimiento social es el punto de partida de las teorías críticas Y también es su legitimación, ¿no? Y que en este mundo hay muchísima gente, sociólogas, filósofas, politólogas Que hacen su teoría porque hay este sufrimiento social Y el psicólogo, el psicólogo, ¿verdad? Y bueno, la institución, ¿no? Como que dice que trata con este sufrimiento es la psicoterapia, ¿no? Pero esa institución se olvida la parte social y política Entonces tenemos que, a un lado, una teoría muy rica Pues no, desde las teorías críticas y desde a otra parte Como una práctica que se olvida de esta teoría, ¿no? Bueno, y sabemos todos, por ejemplo, las condiciones económicas En las que estamos viviendo, sí están muy liadas con nuestro estado científico, ¿no? Pues sabemos todos que si tenemos un, perdón, en el lenguaje Pero en el trabajo que sí nos cuesta, ¿no? Y que quizás hasta que no podemos dormir bien Bueno, y entonces que el entorno económico, político Está afectando mucho nuestra vida También psicológica Y bueno, y también es muy visible en el tema de las migraciones, ¿no? Trabajando en mi tesis de psicología Sobre terapia con usuarios enunciados Me di cuenta que a pesar de que sí Cada persona con la que había hablado Se tenía como muchas traumas del país de origen Y también el camino que había hecho Que era mi ecosistema Y sin embargo, el sufrimiento pues más urgente que tenían Era como por miedo de estar deportados, ¿no? Y eso justamente fue por el paisaje político de Alemania En ese momento de la experiencia Bueno, que no ha mejorado Entonces ahí estuvo súper obvio Y también está, bueno, ahora estoy trabajando Con el colectivo contra la tortura y la impunidad En un proyecto de investigación Sobre tortura y malos tratos En estaciones migratorias Estaciones migratorias Como el economismo que utiliza el Estado mexicano Para hacer los diseños de los inmigrantes Y ahí estamos como viendo Que no solo hay malos tratos De un agente de Estado En contra de los inmigrantes Pero también que la materialidad del espacio De por sí hace que es un espacio cultural Lo que vemos aquí es como son dibujos De personas que habían sido tenidos En los centros de investigación Y que les pedimos dibujar Como sus recuerdos Este espacio Y vemos que Que ahí pues son Las ventanas Bueno, es la expresión de Tapachula Pues la más grande Que tiene México Que, bueno, una persona guatemalteca Dice que eso como era la celda De los guatemaltecos En condición de asesinamiento Porque hay muchísimas personas Que están ahí dentro Y que eso es como son las ventanas Que hay rejas Y el azul Y el amarillo Quiere decir que en la noche Entra el frío Y tienen pues mucho frío No hay colchones No hay camas Y en el día entra el sol Entonces están expuestos A temperaturas extremas Por la conjunción física Del espacio Y luego pues Aquí los baños Dijeron que estuvieron Como aquí muchísimo Que no había agua Que no había papel Y entonces En la infraestructura En tierra O sea, acaso no Entonces Y otra Este, eso es un dibujo De la ventosa Igual aquí Entra el sol Entra el calor Entra el frío Los baños Igualmente Sin agua Sin papel Sin jabón Igualmente Como condiciones De asesinamiento Como eso Eran como Supuestamente camas Pero más bien Son bloques De concreto Y Bueno Y además De que eso Ya de por sí Como suena Súper inadecuado Para hacer cama Dice que Además de eso Normalmente Como hasta tres personas Estuvieron como Compartiendo Una de esas Camas De concreto Mientras que los demás Estuvieron en condiciones De super asesinamiento En el suelo Entonces ahí también Otra vez Este Queda muy claro Que esas personas Que influyen Por la violencia Por las comisiones Que respuesta Tiene la psicoterapia Frente a eso ¿No? Y Pues bien Que es como Una psicoterapia Normalmente Con dos personas ¿No? Así es Clásicamente Pues en lo Conductual Como en el Psicoanalítico Y bueno Y eso como Ya vimos Que en el En el Psicoanalítico También Que además De eso Bueno Nos preguntamos ¿Qué puede Una psicoterapia Que consiste De dos personas Hacer en contra De este sufrimiento Que está dado A partir De los fundamentos De lo político De lo social Si solo Hay como El tú Y el yo Y yo te cuento Lo que me pasó Pero sin embargo Solo estoy yo En este espacio Compartiéndolo Con otra persona Entonces ¿Qué puede ser? ¿No? Y además El marco Que están viendo Es como El marco De la psicoterapia Que también Tiene una noción Muy antipulítica ¿Por qué? Porque es uno De la supuesta Neutralidad De la psicoterapia Que la psicoterapia Entonces No debería Como Mostrar Que si es Como solidaria Si Se hace Como Cusas Que si Se podrían Considerar Solidarias Este Ya no Es algo Que está Dejando Este marco Y está Considerado Ya muy Profesional ¿No? Bueno La Pregunta También Es O donde Está muy Visible Que la psicoterapia No tiene ninguna Respuesta Política Es En el Diagnóstico Del trauma ¿No? Porque En el Diagnóstico Del estrés Postraumático Del estrés Trastorno Postraumático Falta Explícitamente La parte Política Y la parte Social ¿No? Pues El trauma Es entre Los muchos Diagnósticos Que hay Entonces Quizás Es el único Que Claramente Únicamente Viene Desde afuera No tiene Que ver Nada Con la persona En sí Misma ¿No? Entonces ¿Cuándo surgió Este diagnóstico? Surgió Con la guerra De Vietnam Porque Todos los Soldados De Estados Unidos Que habían estado Allá Regresaron Traumatizados Entonces El ejército Estadounidense Tenía que hacer Algo Porque Se volvió Un factor Económico ¿No? ¿Y qué pasó? Pues Quitaron Toda la parte Que se podría Considerar Política ¿No? La parte De ser Perpetrador De haber Conjurado A otras Personas Y solo Dejaron La víctima ¿No? La víctima Traumatizada Y así Se sigue Siendo Utilizado ¿No? Entonces Por Justamente Lo de Perpetrador De víctima Ver los Síntomas Ahí Entonces Con este Diagnóstico Se están Tanto Captando Como personas Quienes Sobrevivieron A un accidente En carro Como personas Que sobrevivieron En un campo De concentración Como personas Que Pues fueron Insolados Y torturaron Pero quizás También estuvieron O estaban Como afectados Ellos Por haber Torturado Y también Como ser Migrante Y Huyer Estar En un camino Encontrar Situaciones Posiblemente Traumáticas Además El sufrimiento Está muy Individualizado Ni se queda Con la Con la Persona Y no Tampoco Hay como Una Posibilidad A través De este Diagnóstico De organizarse ¿No? Pues ahí Está todo Y no Como hay Un diagnóstico Que dice A ustedes Todos son Dramatizados Por el Terror Que estaba Entonces ahí Se puede Encontrar Pues no Es como Más bien Un grupo Heterogénico Pero homogenizado Por sus Síntomas Y la Causa Ya no Tiene Ya no Tiene un papel Ya no Tiene un papel Bueno Entonces Si Decimos Que Quisiéramos Como que La Psicoterapia Podría Cumplir Con Con Objetivo De Atener También El Suplimiento Psicosocial Debería Incluir Una Perspectiva Pues Dedicadamente Política ¿No? Y para Eso Yo creo Que Se puede Aprender De la Teoría Crítica Y ahí Tengo Como Dos Compuestos Como Ya dije Tres Uno Como la De From ¿No? Este Como el Texto Programático Que Él Escribió En 32 Sobre La Tearrea De Metodología De Una Psicología Social Analítica La De Martín Barro Con Más Bien Como La Perspectiva De Colonial O sea Lo No Hubiera Como Llamado Así Y Ahora Necesito Una Persona Que Hola Pues Este Bueno Este Si Pues Que Entendemos Si Si Por Gracias Que Entendemos Entonces Si Pensamos En Teoría Crítica Y Psicología ¿No? Pues Este No Hay Ninguna Dura Que Claro Que El Subjeto Y Objeto Como Adorno Y Organo Tradicionalmente La Suciedad Están Dialécticamente Conectados Pues En Esa Tradición De La Teoría Crítica Desde La Escuela De Tranquil ¿No? Y El Texto Que Escribió Fromm Entonces Que En Alemán Es Über Metod Aufgabe En Analítica Social Sisiologi Desde La Teorología Y Gitarria De La Psicología Social Analítica Está Claro Que Como Tanto La Conciencia Que También El Subconsciente Son Expresiones De Las Condiciones Sociales E E E Conómicas En Justamente Esa Tradición Del Materialismo Histórico Tiene Fromm Desde Ahí Una Crítica Muy Profunda Hacia La Psicología Clínica Individual Que En Este Momento Todavía Era Como Curro Psicoanálisis Entonces Él Se Dirige Más Bien En Contra Del Psicoanálisis Sin Embargo Dice Que El Psicoanálisis También Es Una Teoría Materialista Porque Justamente Está Partiendo Desde El Cuerpo Y De Las Cusiones Entonces También Lo Está Juntando Más Bien Juntando Y Juntando Al Mismo Tiempo Y Bueno Dice Bueno Su Crítica Es Que Las Condiciones Sociales Están Más Bien Como Concerradas Como Si Fueron Accidentales En El Psicoanálisis Entonces No Había Como El Intento De Freud De Desarrollar La Estructura Psíquica De Un Individuo Desde La Forma Social Y Las Condiciones Que Está Viviendo Este Individuo Y El Prejuicio Que Hacen O Que No Solo Tenía Fromm Pero También Tenía Como Según Tromm Todos Los Investigadores El Progreso ¿No? Que La Sociedad Borguesa Capitalista Era La Sociedad Normal Y Desde Allí Pensaron En Cada Otra Sociedad Que Sería Como La Sociedad Borguesa Entonces Dicieron Como Que Las Estructuras Que Se Pueden En 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 Cada Otra Sociedad Y En El Psicoanálisis Además Esa Suposición También Se Genera Desde Su Práctica ¿Por qué? Porque Sus Siguarios Generalmente Eran Justamente Personas Borguesas O Pequena Borguesa ¿No? Es decir Desde ahí Se encontraron Como Algunos Patrones Se Generalizaron A Cada Otra Persona Y Sabemos Que Todos Los Temas Sociales O Clases Sociales Y O Pues Hablando De La Nicolonialidad Pensando En Los Poblos Colonializados O También En el Feminismo Las Poblos Estas Estas Internacionales De La Comunidad El G C Hay Si Serían Como Completamente Extridas ¿No? Eso También Es una Crítica Desde la Psicología Académica Todamente Si Eso Hay Porque Normalmente También Ahora Las Personas Con Las Que Se Hacen Como Pruebas Para Desarrollar Teorías Son Normalmente Estudiantes De Psicología Blancos De La clase Media Y Jóvenes Y Normalmente También Toman Más Los Hombres Que Las Mujeres Entonces Las Normas Que Se Desarrollan Desde Ahí Son Desarrolladas Desde Este Propos Social ¿No? Bueno Y Dice Prón Que Acordando Desde La Clase De Poder La Terapia Está Normalizando Las Condiciones De Justamente Es De Clase Y También Lo Perpetua ¿No? Porque Se Va A Reproducirlo También Dentro De Otros Mantexos Y Ocupa Justamente A Personas Por Sus Síntomas Y No Por Su Historia Social Ni La Política ¿No? Como Lo Dice En Bueno Y dice Prón También Que La Terapia Está Hecha Para Volver A Ser El Sujeto Un Ser Adaptado A La Realidad Social No A Cambiarnos Más Bien A Adaptarse Y Justamente Eso Si Preguntamos ¿Qué Podemos Hacer Si Hay Una Persona Y Una Segunda Y Están Hablando Quizás Sobre El Mercado Laboral Sin Embargo Desde Ahí No Puedes Sorger Mucho Más Y Que Tú Te Puedes Adaptar Más Y Luego Ser Más Feliz Pero Trabajar Supongo Bueno En cambio La Teor La Teor De la Psicología Social Analítica La Que Está Postulando Crom Sería Que Debe Ver El Materialismo Y La Producción Económica Como La Reconocición De La Psique Y Entonces Por eso Tiene Que Preguntar También ¿Qué Hace Que Una Sociedad Sea Estable Partiendo Como Dentro Del Materialismo Histórico Desde Las Condiciones Económicas Como La Condición Primordial Y Objetiva De Todo Entonces Él No Solo Está Viendo Como El Poder Soberano Del Estado Nación Y La jurisdicción Diciendo Que Las Leyes Son Más Bien Hechas Para Corregiar A Los Que Tienen En Contra A Los Que Tienen Pobriedad Pero También Ver La Estructura Cíquica De Los Subjetos Pero Desde La Sociedad En Ozaí Está Recorriendo A Las Pulsiones Y Habla De Las Pulsiones Sexuales De La Autoconservación Hacia La Vida Para Conservar La Vida Y También Tomando Mar De La Adquisición Pero Entonces Si Diríamos Que Es Una Por Si Adquirir Este Que Es Más Bien Como Una Ante Situación De La Clase Borges Porque Quien De La Real Puede Como Tener Un Gusto En Adquirir No Libertad Pero No Cada Una Persona Podría Dice Para Mí Es Un Gusto Siguiente Este Proceso Porque Para Algunas Otras O Una Mayoría En Este Mundo Es Más Bien Un Modo De Autoconservación Yo Tengo Que Trabajar Yo Tengo Aquel Que Yo Porque Tengo Que Ser Lidia Bueno Entonces Siguen Crump Justamente Esas Tendencias Libre Ingeniosas De Las Funciones Miedo Amor Y También Confianza Siguen Él Son Como El Verdadero El Es Tip Como El Pegamiento De La Sociedad Dice Si Este Pegamiento Ya No Funciona Porque Hay Contracciones Dentro De La Sociedad Que Se Vuelve Demasiado Obvios Este Pegamiento Puedo Volverse Exclusivo Y Si Vemos Como Al Estado De La Migración Más Cima Hoy Pues Ahí Creo Que Está Muy Obvio Que El Pegamiento Ya No Funciona Que La Familia Como La Institución La Agencia De La Sociedad Ya No Tiene Esa Función De Pegar Las Personas Juntas Porque La Situción Económica La Situción De Violencia Exploradora El Terror El Estado Están Tan Mortales Que Ya El Llegamiento Se Volvió Quizás No Volvido Como Quizás No Explosivo Pero Todos Todos Están Sueltos Bueno Entonces Ya Como Yo Quisiera Comparar Como Que Ya Creo Que Hablando De De Las Soluciones Creo Que Ya Es Como La Otra Observación Que Algo Dividuo Bueno Igual Que Ya Habla Desde Allá Desde Alemania En Los 30 No Habla Desde La Segunda Mierda Y No Habla De Los Efectos De Colonialismo O sea Que Quisiera También Bueno Pues Rápidamente Voy a decir Ok Ignacio Martín Marro Somos Otras Personas Bueno Pues Porque Mientras El Discurso Sobre Cómo Ligar La Sociedad Tiberrada En Europa Se Ha Dispulicizado Un Chingo No Pues Este Como La Escuela De Frankfurt Ya No Se Dio Como La Escuela De Frankfurt Adornó Harkham La Guerra De Macedón Con Otro Programa Ya Mucho Menos Pesimista Menos Otómico Menos Radical Aquí Si En Latinoamérica También Con La Historia Del Continente Había Las Ocho Cuando Ustedes Saben Por Yo No Las Luchas Mucho Más Radicales Que En Europa Entonces En Este Ámbito Martín Marro Está Desarrollando Con De La De La Liberación Ya He Dicho Como Se Podría Considerar De Colonial A Pesar De Que Él Nunca Lo Ha Llamado Así Pero Él Está Tomando Mucho En Cuenta Pues El Neocolonialismo De Estados Unidos También Tiene Muchos puntos En Común Con La Teoría De Frankfurt Como La Positivismo Del Individualismo Del Al Historicismo Diciendo Que Con Un Universalismo Histórico Que Se Está Narrando Se Naturaliza La Construcción Social De Las Condiciones Y Que Justamente Con Esta Perspectiva Ya Nos Permite Ver Por Que Los Pueblos Latinoamericanos Son Lo Que Son Y Por Que Lo De Vieron Bueno Él Exige La Psicología De La Liberación Como Una Liberación De La Psicología Que Requiere Dos Aspectos Una Nueva Perspectiva Teórica Y Una Nueva Perspectiva Práctica Desde La Materialidad Y No Desde La Teología La Nueva Perspectiva Tiene Que Ser Desde Abajo Desde Las Propias Mayorías Populares Oprimidas No Hemos Preguntado Alguna Vez Seriamente Cómo Se Ven Los Procesos Chicosociales Desde La Versiente El Luminado En lugar De Verlos Desde La Versiente El Luminador Hemos Intentado Plantear La Psicología Educativa Desde Analfabeto La Psicología Laboral Desde Desempleado La Psicología Clínica Desde El Marginado Cómo Se Verá La Salud Mental Desde El Colono De Una Hacienda La Madurez Personal Desde El Habitante El Chujurio La Motivación Desde La Señora De Los Mercados Y Es Muy Importante Cier Desde Y No Sobre Él Habla De Con Y De Este Y No Para Hablar Sobre Hacer Teoría Y Práctica Para Una Persona Que No Había Decidido Si Lo Quería O No Bueno Pues Lamentablemente Él Estuvo Como Asesinado Por El Ejército Salvador Reño Antes De Decir En Que Podría Contestir Esta Práctica Pero Pues Nos da Algunas Pistas Diciendo Como La Memoria Histórica Llamando A Una Genealogía Del Por Qué Y También Cómo Podría Desarrollarse Una Testimología Diferente De La Historia De Los pueblos Latinoamericanos Y También Nos da Como Una Teoría Genuinamente Psicosocial Política Del Trauma Pues Dice Que Tenemos Que Verlo En Su Contexto De Por Ejemplo La Violencia Política Las Desapariciones Forzadas El Terror Del Estado Que Había En Los 60 70 80 Y También Todavía También También Tenemos Que Reconocer Que Frente A Este Escenario Dramático Pues Ya Como Una Finalidad Que Pueden Aparecer En Cualquier Hora En Cualquier Lugar Que Tenemos Que Recomenzar También Que La Causa De Eso Es El Sistema Económico Social Y Que No Es La Culpa Del Individuo Entonces Más Bien Contextualizarlo En Vez De Incomunitarlo Nada Más En Individuo Entonces La Terapia Que Él Está Proponiendo Es Tiene Que Ser Una Socioterapia Grupal O Comunitaria Para Justamente Encontrar Todos Estos Cachitos Que Son Parte De Eso Bueno Ok Ella dice Que Quiere Compartir Con Una Perspectiva Más Feminista También Pues Pruevemente Como De Verdad Ok Pues Una Ella dice Que Desde Claro Pero No Pues La Terapeuta Desde Su Teorial Tiene Que Su Propia Identidad Y Profesionalidad Como Poner En Forma Sus Propias Presuposiciones Viendo En Que Estos Están Terminando Al Orden Social Y En Cómo Contribuyen Más Bien A La Persecuación Del Orden Social Y Pues Ella Por Eso Proviniendo La Perspectiva Interseccional Feminista Porque Pues Un Herramiento Muy Pues Muy Analítica De Darse Cuenta De Sobre El Poder Está Operando Y Y Dice Como Tenemos Que Buscar Determinas Justas Y Yo Pues Me Dí Cuenta Que Con El Info Psicosocial Comercial A Lo Mejor Ya Están Existiendo ¿Por Que Por No Porque Pues Yo Creo Que Por E Por ejemplo Este El El Cuidado Social Que se Hace Cada Día En Muchas Comunidades Ya Podría Considerarse Una Práctica Psico Quizás Hasta Terapeuta ¿No? Sin Llamarse Así Y También Perdiendo De Vista La Psicología Institucionalizada Desde Europa Yo Creo Que Hay Muchas Prácticas Ya Humanitarias Que Se Podrían Justamente Considerar Como Terapeutas Sin Tener Esa Etiqueta ¿No? Y Además Fijo Wilma Lugger Que Es Más Fácil Es decir Lo que No Es Como Una Psicoterrapia Psicosocial Política De Que Es decir Que Es Porque Justamente Se Tiene Desorrear En Cada Contexto Particular Y Bueno Este Regresando A La A La Migración Que Un Marco Yo Quisiera Cerrar Con Que Las Poblaciones Inmigrantes No No Son Vulnerables Porque Normalmente Si estamos Hablando De Vulnerabilidad Más Bien Que Están Vulnerradas Y Creo Que Eso También Tiene Que Tener En Cuentro En Cada Tratamiento Que Queremos Bueno Muchas Gracias Gracias Gracias.